Bienvenidos a su Agenda Municipal, el espacio televisivo donde damos seguimiento al quehacer de los gobiernos locales, qué está pasando en los territorios, qué están haciendo las instituciones. Y en el día de hoy queremos darle seguimiento a un municipio importante que está haciendo acciones de relevancia que se están notando en todo el país. Estamos hablando del municipio de Salcedo, a quien hoy tenemos el privilegio de tener a su alcaldesa, la señora María Mercedes Ortiz. Bienvenida, señora alcaldesa. Buenos días, Francia. Un honor para nosotros estar aquí compartiendo contigo y con todo el público televidente. Yo sé que usted tomó carretera muy tempranito, así que permítame brindarle un rico café Santo Domingo servido por nuestra querida Kenia. Señora alcaldesa, estamos hablando de Salcedo, un municipio donde después de 55 gestiones dirigidas por hombres, ha llegado una mujer, y no solamente una mujer, la mujer más joven de todas las alcaldesas. Y como su primera gestión, me imagino que ha sido ya un año y medio de muchos desafíos, muchos problemas, pero pienso también que muchas satisfacciones, porque ya hemos visto, lo que le damos seguimiento, que Salcedo ha ido tomando un rumbo importante de cara a la cultura, de cara al deporte, de cara a muchas acciones de institucionalidad, que qué mejor que usted para contarnos qué está pasando en Salcedo. Bueno, en principio nos sentimos realmente enaltecidas y orgullosas que siendo mujer y joven, los dos segmentos mayoritarios de la población, pues nosotros tenemos el privilegio de representarlo, y más en una tierra donde la mujer tiene un valor preponderante, que es la provincia de las heroínas, la provincia de las hermanas Mirabal, y yo pienso que eso nos genera un mayor compromiso a nosotros en función de que debemos ser ejemplo, de que debemos tomar acciones en función de que lo que viene detrás de nosotros para el 20, hayan muchas mujeres que se atrevan, y muchos jóvenes que también deseen intentarlo, porque no es fácil, Francis. La política se ha tornado un poco difícil en función de que hemos perdido la parte ideológica, la parte de los valores, y los que nos hemos formado políticamente a nivel de escuela, los que hemos crecido con un sentimiento, los que llevamos el servicio en la sangre, se nos ha hecho muy difícil, pero no se ha tornado imposible. Yo dije, y le decía a la gente, que si yo ganaba, era una muestra de que la política había empezado a cambiar, y yo pienso que no todo está perdido, porque la gente aún ha mantenido la fe, la gente aún persiste, y yo tengo un gran amigo que dice que no podemos perder las esperanzas, y yo pienso que no todo está perdido. En función de eso, inmediatamente asumimos la alcaldía en el municipio de Salcedo, ya teníamos un programa de gobierno acabado, y un programa de gobierno consensuado con la mayoría de los sectores sociales y políticos de nuestro pueblo, y finalmente, pues nosotros hemos logrado materializar paso por paso la cosa que no hemos propuesto, y hay personas que habían tenido sueños que hoy se han convertido en realidad, y la municipalidad, más que un tema de recursos, es un tema de voluntad política, es un tema de vocación, es un tema de amor, es un tema de persistencia, es un tema de querer hacer las cosas, y yo he dicho que la marca se genera en función a que el que dirige decida hacer cosas, y nosotros hablábamos fuera de cámara que la municipalidad va mucho más allá de recoger la basura, pero aquel que no ha logrado contrarrestar este mal, entonces, pues simplemente ha estado llamado al fracaso, y hemos visto que hay gente que se ha dedicado a construir, que se ha dedicado a muchas cosas, pero finalmente no ha logrado contrarrestar el mal, y nosotros, una vez llegamos a Salcedo, generamos políticas para nosotros a descentar la imagen de nuestro pueblo en función a la limpieza y a la belleza, dividimos a Salcedo en dos cuadrantes, pusimos supervisores por rutas, establecimos días y horarios para la gente, y hoy ya no es un problema, nosotros teníamos el problema del vertedero, que cada vez quiero recordarle a la gente, porque hay cosas que pasan a ser parte del pasado, y hay que seguir reconfirmando el gran compromiso que nosotros hemos asumido, y en nuestra gestión, después de haber sido durante 10 años un dolor de cabeza, en lo que tenemos en el ayuntamiento, nunca en la población se ha visto una humareda en función de que hemos asumido un compromiso enorme, pero nadie sabe el precio que hemos pagado para poder cumplirle a la gente, y a la hora que tenemos que tener un equipo, un tema de supervisión, y que ha sido personalizado para que hoy la población pueda gozar de un servicio eficiente, pero sobre todo que podamos mantener el tema del medio ambiente. De hecho, quizás por esa voluntad política y el compromiso de que usted es parte de Dominicana Limpia, y dentro de los 17 municipios pilotos, en estos días usted recibió un reconocimiento, de 17 municipios, solo 3, Villa Tapia, San Juan de la Maguana y usted, recibieron un reconocimiento de parte de las autoridades de Dominicana Limpia, por destacarse, o sea que pienso que se ha ido viendo ese compromiso. Yo pienso que eso es un reconocimiento al trabajo de un equipo de hombres y mujeres, que día tras día han asumido con amor el compromiso que nosotros tenemos con nuestro pueblo. Recientemente, el Día Nacional del Reciclaje, ciertamente, recibimos un reconocimiento por el rendimiento que habíamos tenido durante el primer año de Dominicana Limpia. Esto es una muestra de que Salcedo ha asumido un compromiso a través del ayuntamiento, que nosotros hemos sido consistentes y persistentes en el trabajo y que la población así lo ha recibido. Nosotros, en el plan de Dominicana Limpia, hemos venido haciendo un trabajo, pero, como te hablaba que teníamos un plan de gobierno, nosotros iniciamos con el programa Salcedo Sin Basura, porque llegamos con una visión al ayuntamiento. Y yo le decía, en la juramentación de Dominicana Limpia, que Salcedo Sin Basura se montaba en Dominicana Limpia. Entonces, nosotros hemos seguido la marcha de esa política que habíamos iniciado del principio y que ha llegado a su primer año y que satisfactoriamente, pues, Salcedo está dentro de los tres primeros lugares y nosotros estamos trabajando para convertir a Salcedo en el pueblo más limpio de la República Dominicana. Y hay que visitar Salcedo, no solamente por la limpieza, sino por todo el esfuerzo que ustedes están haciendo de rescatar los barrios, el barrio de las flores. Realmente... Ese es un trabajo bellísimo, Francis. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, yo te decía al principio que la limpieza es un tema fundamental y nosotros nos hemos concentrado en embellecer espacios vulnerables. Y nosotros tenemos un trabajo de reingeniería socioestructural en el municipio donde hemos elegido comunidad de piloto y de manera mancomunada, es la primera vez en la historia donde una gestión municipal y el gobierno central se convierten en una mancuerna para generar políticas en favor de un municipio. Entonces, nosotros entendemos que ha sido la gran fortaleza de nuestra gestión el trabajo interinstitucional que hemos logrado hacer en el municipio de Salcedo tendente al desarrollo. Tenemos la comunidad de Villaflor, que es un trabajo que se está haciendo con la Oficina Técnica Provincial, la Oficina para el Desarrollo de la Mujer, interviene la gobernación, interviene la senaduría y obviamente los administradores del territorio que somos el ayuntamiento. Pero finalmente es un trabajo, la Casa de la Juventud. O sea, todas las instituciones del municipio estamos vinculadas en todas las acciones de desarrollo de nuestro municipio. Pero tenemos la comunidad de las Mercedes, que era una de las comunidades marginales de nuestro municipio y hemos empezado a embellecerlo con el apoyo del Banco Central, del Instituto Nacional de la Vivienda y las demás instituciones que te acabo de mencionar. O sea, que ha sido un trabajo arduo, pero nos ha cambiado el rostro, la imagen de la gente, el pensamiento de la gente. Vemos a Villaflor pintado cada casita con un mural. No, hay unos murales hermosos que de hecho en pantalla estamos viendo. Exacto, eso es frente al ayuntamiento. Entonces, tú ver cómo una pared del municipio se convierte en una obra de arte. Y rescatando las mariposas, que es emblemático. Yo pienso que más que le rescate es que nosotros somos mariposas. La provincia de Hermanas Mirabal y Salcedo, ese es el anfiteatro de las mariposas. La mariposa es nuestra marca, es nuestro símbolo, símbolo, nuestra identidad. Yo soy una mariposa. Entonces, la mariposa es simplemente el símbolo de la mujer salcedense, el símbolo de la mujer mirabalense. Entonces, finalmente, todo lo que tocamos se convierte en mariposa. Y al final, pues, nos convertimos en seres con alas, capaces de volar y de seguir soñando. Entonces, ustedes inauguraron un bulevar recientemente. Así es, nosotros desde el ayuntamiento, pues, embellecimos la salida Salcedo a Moca, que es el bulevar de las mariposas. Y es importante, este que está en pantalla, es importante destacar que al caminar por la calzada, tú te vas a topar con caminar encima de las mariposas. Entonces, es como el mensaje de cuando tú vas a Salcedo, lo que nosotros queremos impregnarle a la gente, lo que significan las mariposas para nosotros, y el mensaje que a través de ellas nosotros queremos llevar, y que realmente es nuestra marca municipio, nuestra marca provincia. De hecho, recientemente también hubo una cabalgata. Cabalgata de las mariposas. Entonces, la gente me dice, ¿y por qué todo en Salcedo es mariposas? Porque nosotros somos mariposas. Entonces, finalmente, hay una historia detrás de todo esto. ¿Y la cabalgata por qué? La cabalgata es una actividad deportiva que este año se hizo enmarcada en lo que serán los Juegos Nacionales Hermana Mirabal 2018. Y todos los años, la Oficina para el Desarrollo de la Mujer, pues realiza esta cabalgata como un mecanismo de compartir en familia. Y además de la cabalgata, pues hacemos diversas actividades. Pero en este caso, el domingo, más de 700 caballistas se dieron cita de manera formal. Fuera de los que tuvieron inscritos, hubo mil y pico de cabalgadores que estuvieron compartiendo con nosotros en el municipio de Salcedo y realmente fue todo un espectáculo. Había una convergencia de personas de todo el territorio nacional. Y alcaldes que fueron. Y el alcalde de Jarabacoa nos acompañó, estuvo el senador del CEIBO. Y realmente fue una tarde, un día completo de manera extraordinaria que pasamos. Una cabalgata que recorrió todo el municipio de Salcedo, atravesando lo que es el Parque Lineal. Que es una iniciativa que acabamos de recibir a través del decreto presidencial, que lo recibimos en el Ministerio de Deportes. Que ya Salcedo, pues estamos trabajando en lo que es la ampliación y ya la parte de facilitar el libre tránsito de que nuestras personas puedan caminar. Y la muestra fue que realmente la cabalgata pasó por el Parque Lineal, que seguiremos embelleciendo y que habrán otros proyectos habitacionales para nosotros poner a esas personas en condiciones de dignidad y entonces desalojar todo lo que es el Parque Lineal. Y resaltamos que nosotros en nuestra condición de alcaldesa somos la presidenta del Comité del Parque Lineal. Cuéntame de los Juegos, tía. Ustedes son sede de estos Juegos Nacionales. ¿Cómo se está preparando el municipio? ¿Cuándo va a ser? ¿Y qué podemos esperar de estos Juegos? Bueno, los Juegos Nacionales Hermanas Mirabal 2018 habían sido un sueño anhelado por mucha gente. Y una persona que hoy no está con nosotros, que fue una persona que colaboró bastante con nuestra llegada al ayuntamiento, que creyó y que confió, pues, en los Juegos están dedicados a él, José Rodríguez Aibar. Y realmente esperamos que los Juegos sean, pues, los más exitosos y memorables que ha vivido la República Dominicana y así nos lo ha manifestado el ministro de Deporte y estamos trabajando de manera ardua en lo que será la organización de los Juegos. Ya estamos en Salcedo dando seguimiento a lo que es la construcción de las villas olímpicas, donde vamos a alojar a los atletas. Ya la construcción del polideportivo está en su etapa final y ahí vamos a alojar más de 15 disciplinas, así como ya la adjudicación de las infraestructuras, la reparación de la que hay en todo el municipio y en toda la provincia de Hermanas Mirabal, pues, estamos trabajando día y noche para que las infraestructuras estén listas para acoger a nuestros atletas. Así como nosotros ya como autoridad ayer tuvimos una reunión con el director nacional de transporte, reunida con todos los sindicalistas, tratando de buscar un bajadero de que hay una participación activa de todos los sectores económicos del municipio y de la provincia completa para tratar de que la gente sienta que los Juegos pasaron y que hubo un dinamismo económico en el municipio, así como hoy tenemos la visita del Ministerio de Obras Públicas que vamos a hacer un levantamiento de lo que será el asfaltado del municipio. Estamos trabajando ahora en lo que es un bacheo, estamos trabajando en los caminos vecinales, o sea, que es un trabajo realmente acelerado, pero que llegará a generar progreso, desarrollo en el municipio y la provincia de Hermanas Mirabal y que finalmente esperamos con ansia y estamos integrados en cuerpo y alma en lo que serán los Juegos. En nuestra condición de alcaldesa hemos mostrado toda la disposición y estaremos hasta el final trabajando en los Juegos y en nuestra condición también de presidenta del comité organizador. Qué bueno, Mercedes, escucharte hablar de esta relación de trabajo gobierno-local, gobierno-central, sobre todo porque quizás de manera certera o equivocada se tiene la percepción de que cuando uno es una alcaldesa de un partido contrario al partido de gobierno como que el gobierno lo aísla. En tu caso, tú nos has mostrado que se está trabajando de manera articulada y por lo que estamos viendo parece que el presidente Anilón Medina puso la mirada en Salcedo porque los diferentes ministerios están allá apoyando esta gestión. Mira, de manera particular yo me siento una mujer bendecida y privilegiada porque yo no me siento excluida ni marginada. Yo me siento desde el primer día, bueno, desde antes de ser yo me he sentido parte y después de ser me he sentido parte y me han hecho partícipe de todo. Claro está, nosotros hemos mostrado una vocación de servicio, una integración total. Nosotros no trabajamos para un partido, nosotros trabajamos para un pueblo. Finalmente, lo que queremos es elevar la moral de Salcedo. Hemos dicho que Salcedo tiene una base cultural rica, tiene una base histórica que nosotros queremos mostrar y explotar en todo el mundo y cada vez que tenemos la oportunidad hacemos un llamado a cada uno de los salcedenses independientemente en el rincón donde se encuentre, que amemos nuestro pueblo, que independientemente de las adversidades, los colores y los partidos, pues que lo pongamos de lado porque finalmente lo que logremos construir en esta gestión pues lo vamos a disfrutar todo y que finalmente los ayuntamientos, los alcaldes no trabajamos para nosotros, trabajamos para el pueblo y para que cada una de las cosas que hagamos pues pueda quedar en las comunidades, pero no hay forma si la gente no se integra, si las comunidades no colaboran porque hay un tema que se construye, pero se mantiene en el tiempo cuando existen dolientes capaces de sentir por cada una de sus comunidades y de pues evidentemente pues colaborar en cada una de las acciones. Mercedes, cuando tú asumiste la alcaldía, cuando monitoreamos el sistema de administración pública, el SISMAP, que es un ranking donde le dan seguimiento a los ayuntamientos y hay que cumplir indicadores y eso determina el lugar. Salcedo estaba en los últimos lugares. Así es. Tú apenas en año y medio has logrado no solamente rescatar el lugar, el lugar del municipio, sino llegaste incluso a estar en un primer lugar del ranking del sistema de administración pública. Hoy estás en el cuarto porque eso obviamente cambia según el indicador y a veces son décimas de un lugar a otro, pero ha sido un logro. Y eso implica que no es solo que tú has logrado en deporte, en cultura, sino que ha sido un trabajo integral en los diferentes aspectos del ayuntamiento. Así es. Yo pienso que lo más importante de todo esto, Franci, es tener la calidad y la capacidad de exigir con acciones. Hablábamos anteriormente de que los ayuntamientos no hemos logrado obtener el porcentaje que establece la ley en función de que históricamente nosotros no habíamos pregonado con acciones para tener derecho a reclamar lo que por ley nos pertenece. Entonces yo pienso que estas son de las cosas fundamentales que nos llenan a nosotros de gran desatisfacción. Cuando llegamos a Salcedo, yo no sabía lo que era el sismar, pero en función a eso, inmediatamente nos montamos en el barco y me dicen que soy una mujer intensa. Sí, 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 no me consta, me consta. He tratado de que Salcedo, si no es el primero, esté dentro de los primeros y ese es mi compromiso. Hemos tratado de hacer una gestión basada en la transparencia, en la honestidad y que el reflejo de la mujer y de la juventud sean sinónimos de que lo que se ha puesto en nuestras manos pueda ser producto de que la gente pueda palpar con nuestras acciones cada peso que recibimos y el sisma es una herramienta que nos ayuda a nosotros a decirle a la población y que el país a través de los organismos de supervisión puedan ventilar el manejo de cada una de las administraciones locales y en ese sentido tener una valoración. Salcedo en un momento determinado estuvo en el número uno y el pueblo lo celebraba y es el primer municipio pequeño que logra alcanzar al número uno, inclusive el director del Sisma me decía Salcedo nunca podrá avanzar del número tal, inclusive para mí fue una sorpresa y realmente es una gran satisfacción habernos mantenido dentro de los primeros lugares durante toda la gestión porque es una muestra y una evidencia de que no todo está perdido y que trabajar sobre la base de la transparencia y la honestidad tiene un valor y que tiene un reconocimiento alguien me decía, pero no te van a dar un premio yo pienso que el premio más grande es que la gente pueda reconocer en nuestra localidad que las cosas se están haciendo bien y que realmente se ha cambiado y nos ha costado mucho sacrificio cambiar el paradigma de que ser abogado y político es sinónimo de que cualquiera puede pues dar una opinión negativa y todo el mundo pues debe creerlo porque ya hay una idea en la gente de que todos los políticos son iguales y yo he dicho que ni los cinco dedos de la mano son parejos y por eso habemos personas que queremos hacer política para adecentar el que hacer política y en este caso la municipalidad y alguien el otro día me decía, ¿cuál es tu gran aspiración? mi gran aspiración es que muchos jóvenes, que muchas mujeres puedan incursionar en política porque a veces estamos detrás y todo lo criticamos y para ser parte de las soluciones debemos estar en el frente y debemos tomar acciones tendentes hacer aportes importantes en cada una de nuestras localidades y solo así la República Dominicana pues podrá cambiar todo el entorno político, todo el entorno social pero debemos ser actores, debemos ser parte no solamente de los cuestionamientos sino ser parte de las soluciones porque a veces muchos critican y no saben cómo hacer las cosas entonces yo pienso que los aportes deben ser sobre la base de una crítica constructiva que ayude en cada uno de los pueblos a que el desarrollo sea parte de las inquietudes y de los aportes de los actores sociales de cada uno de los pueblos y solo así pues la política y los políticos entonces asumiremos perfiles diferentes bromeábamos hace unos segundos con que tú eres intensa y yo decía me consta ¿y por qué? porque tú eres desde las 5 de la mañana te levantas tú misma a veces a despachar los camiones para la basura tú supervisas las obras y a veces vemos fotos que tú estás subiendo a las 11 de la noche y nosotros bueno ya que hora que descansa pero tú tienes un equipo de regidores y por más empeñada que tú estés tú no eres el ayuntamiento tú no eres la gestión tú tienes un consejo de regidores que es el otro gobierno ¿cómo ha funcionado esa relación? para que ellos apoyen todas estas iniciativas que son personales a veces porque como tú dices a veces uno tiene que asumir una serie de cosas pero que realmente también responden a políticas públicas consensuadas entre ambos órganos de gobierno bueno yo pienso que esa ha sido una de nuestras grandes fortalezas a mí decían pero tú no tienes ningún regidor y sin tener ninguno nosotros hemos logrado ¿a qué tú llamas no tener ningún regidor? para que la gente pueda entender bueno, en función de que los regidores del partido ¿verdad? no son necesariamente los que apoyan nuestra gestión solamente tenemos una y básicamente no se siente representada con nuestra gestión por función política y por muchas razones ¿cuántos regidores tienes? Salcedo tiene 7 regidores pero hasta el día de hoy nosotros nos sentimos agradecidos del Consejo de Regidores que hemos trabajado como una familia y en función a eso hemos tenido el respaldo de cada uno de los partidos el PLD tiene 3 regidores y nos ha dado un respaldo absoluto en cada una de las propuestas que hemos planteado pero ¿por qué, Franci? porque no se tratan de propuestas personales nuestras propuestas son en función a la generalidad de nuestro municipio y tendentes a mejorar la calidad y la condición de vida de cada uno de nuestros ciudadanos pero en ese sentido hay momentos en que tenemos posiciones a favor y posiciones en contra pero en sentido general nosotros hemos tenido un apoyo del PRM hemos tenido un apoyo del FALPO hemos tenido un apoyo del PHD hemos tenido un apoyo en su momento del propio del PLD en todo el sentido de la palabra y del PRD o sea que independientemente de las adversidades y de los puntos encontrados que no siempre estamos a favor de todo lo que se plantea hay un momento en que puede haber un punto de disidencia pero en sentido general el Consejo de Reidor en el municipio de Salcedo no ha sido un obstáculo para nosotros pues seguir empujando hacia el desarrollo en nuestro municipio porque siempre ha estado a nuestro lado pues apoyando las iniciativas que favorecen ciertamente a nuestra población Obras cuando les toca priorizar las obras yo sé que tú aplicas el presupuesto participativo en un 100% como siempre decimos no puedes a todos los barrios llevarle obras no todo en el presupuesto cabe en este año y medio más o menos cuáles obras ustedes han hecho y en qué tipología son muchas porque nos hemos dedicado a dar un cumplimiento estricto a lo que es el presupuesto participativo nosotros el año pasado llegamos a un 95% porque hubo una obra que estaba por encima del monto y entonces lo que hicimos fue que las que quedaron pasaron al presupuesto de este año el año pasado construimos un sinnúmero de obras enmarcadas en el tema de caminos vecinales encaches mejoramientos en todo el sentido general alumbrado de la comunidad pero este año las obras han sido mucho más cuantiosas nosotros estamos construyendo obras de valía y de cuantía en función al tema económico nosotros estamos construyendo dos centros comunales modelo en la comunidad del callejón de los quecos y en la comunidad de enriquillo estamos construyendo una funeraria de dos niveles con dos capillas según los informes la más moderna de la región que vamos a tener y así como otras obras menores que son parte del presupuesto participativo porque como tú entenderás es un tema de costo hemos trabajado en hacer que contienen lo que tiene que ver con el presupuesto participativo mejoramiento de caminos vecinales el tema de los encaches el tema de los badenes el tema o sea y que el año pasado todo el tema de la temporada de huracanes y la lluvia le hizo mucho daño hemos sido muy afectados con el tema de los caminos vecinales porque pese a que encontramos los caminos en tierra negra hemos tenido eso fue parte de lo que pasó el año pasado en la comunidad de Rancho Arriba hemos sido gravemente afectados con todas las tormentas que han transcurrido durante todo este tiempo pero hemos enfrentado cada uno de los procesos y ya estamos en fase de culminación de la mayoría de cosas que nos afectaron estamos trabajando de manera consistente en el tema de los caminos vecinales como te decía con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas ciertamente y en el tema de las obras pues nosotros esas son las obras que tenemos ahora en carpeta el año pasado nosotros remodelamos lo que es el mercado municipal en la parte de afuera tenemos un proyecto de reconstruir el mercado pero lo más importante de todo esto es el compromiso Francis que la gente ha asumido Domingo Contreras visitó con nosotros el mercado al mediodía yo andaba y ver que el mercado estaba limpio al mediodía es una sorpresa en cualquier municipio del país porque anteriormente no se podía cruzar nosotros lo pintamos lo pusimos bonito y la propia gente empezaron a pintar pues frutos en las paredes nosotros íbamos vamos a pintar murales y cada uno está pintando en su negocio Salcedo es un pueblo en donde todos lo convertimos en una obra de arte quiero mencionarte el tema de lo que es el bosque de la mujer los espacios que hemos construido en favor de la mujer que es un espacio que está a cargo de la oficina para el desarrollo de la mujer y que es parte de las improntas que nosotros tenemos como marca municipio en donde la planta de tratamiento es una laguna en donde la gente celebra bodas cumpleaños y un sinnúmero de actividades y se ha convertido en espacios de recreación nosotros tenemos la plaza familiar porque el tema es dejar un mensaje en cada uno de nuestros pobladores del tema de la vecindad del rescate de los valores que hemos perdido como sociedad y que Salcedo está trabajando de manera personalizada tenemos la primera calle de la mujer fue inaugurada en Salcedo y estuvo presente la ministra de la mujer o sea que nosotros con pequeñas cosas hemos realizado una gran obra tenemos ahora lo que es la casa de la mujer en la comunidad de Palmarito entonces tanto el ministerio de la mujer como la oficina del desarrollo para la mujer que estamos trabajando de manera conjunta porque creemos en el fortalecimiento de la institucionalidad nosotros llegamos al ayuntamiento entendiendo de que nosotros somos el gobierno local que debemos de cohesionar el trabajo con todas las instituciones y entendimos que no podíamos tener una oficina de género en el ayuntamiento si la oficina para el desarrollo de la mujer funcionaba en el ayuntamiento y que hemos hecho generar políticas en conjunto trabajar en conjunto con Bellas Artes con el centro de promoción cultural con la casa de la juventud con la casa de la tercera edad con la oficina para el desarrollo de la mujer con el ministerio de la mujer con el distrito educativo todas las actividades de dominicana limpia la base fundamental ha sido el distrito educativo porque estamos trabajando con los estudiantes porque la base fundamental está en la escuela está en la familia y que bueno que mencionas los estudiantes porque si hay un tema que para ti es sensible son los niños porque cuando tú estabas en el ministerio de cultura tú trabajabas sobre todo con los niños discapacitados eso es tú como tú dices tu tema favorito cuéntanos también que has hecho ahí porque ya nos queda poco tiempo de entrevista pero yo sé que este tema ha sido para ti importante en toda tu gestión así es como hemos hablado de la mujer hemos hablado de la juventud la niñez pues es un sector muy importante para nosotros y en donde disfrutamos cada una de nuestras acciones en Salcedo celebramos lo que son las tardes infantiles yo celebro cumpleaños yo me lo disfruto ahí tenemos una tarde familiar donde tenemos la banda de música de Villatrina como invitada esas son nuestras tardes familiares los domingos entonces nosotros trabajamos de manera conjunta para que nuestra niñez pueda disfrutar para que pueda vivir aquellos espacios que te decía que hace muchos años se han perdido y que son los gobiernos locales los llamados a rescatar la base cultural de nuestros municipios para que podamos exhibir los niveles de crecimiento que tenemos en cada uno de los territorios que componen la República Dominicana y poco a poco como estamos construyendo una Dominicana limpia entonces tenemos que construir una República Dominicana mucho más solidaria una República Dominicana cohesionada pero es a partir de los gobiernos locales a partir de los territorios en donde debemos generar política en favor de la niñez en favor de la juventud en favor de las mujeres de los envejecientes y yo voy a estar con las cárceles no fue caminando que yo te vi y decía pero ella está corriendo como con la gente de la cárcel ese es mi favorito yo comparto con los internos de la reforma carcelaria nosotros tenemos un trabajo muy bonito en la provincia en donde el modelo que utilizamos no es el nuevo ni es el viejo es el modelo ideal en donde el trabajo de la reinserción cada uno de nosotros estamos pues siendo parte de ese trabajo en conjunto que hacemos en la provincia y la alcaldesa pues lunes miércoles y viernes a las 7 de la mañana pues corre por todo el pueblo con los internos como una forma de que la reinserción no es un tema de discurso es un tema de que nosotros somos parte de que compartimos con ellos que independientemente de los errores que puedan cometer la persona pues independientemente de eso nosotros estamos comprometidos como autoridad municipal de ser parte de todos los procesos de reinserción de nuestro municipio lamentablemente tú sabes que el tiempo es corto y sobre todo cuando hay tantas cosas que mostrar y que bueno finalmente bueno finalmente quieres decirle a tu pueblo cuál es tu sueño independientemente que te relijas o no porque siempre ese tema y ya en un país que siempre estamos en campaña pero que le gustaría cuando cierre la gestión decir que hiciste como alcaldesa bueno primero agradecerte a ti y a este prestigioso espacio la oportunidad que nos da de poder comunicarnos con todo el país no y perdón agradecerte los elogios que nos has hecho al canal tras bastidores como dicen por la remodelación que estamos haciendo que pronto está terminando finalmente yo pienso que lo más importante no para Salcedo sino para la municipalidad en sentido general pues es elevar la moral de la municipalidad es ser considerado en cada uno de nuestro territorio por el compromiso que hemos asumido con nuestros pueblos nosotros en nuestra condición personal trabajamos en Salcedo con amor y por amor a lo que hacemos y lo que queremos es que toda la población en sentido general se siga sumando que trabajemos para generar políticas en favor de nuestro pueblo y que sigamos elevando la moral de Salcedo y que en cada lugar donde se encuentre un salcedense pues que hablemos de las cosas positivas que hacemos en nuestro pueblo que llevemos las personas a visitar los espacios hermosos que tenemos en Salcedo y que solamente unidos vamos a construir el pueblo que todos hemos soñado y que la República Dominicana solamente va a seguir creciendo en la medida que los alcaldes y alcaldesas sigamos pues asumiendo compromisos en nuestro territorio generando políticas públicas de manera cohesionada con todas las autoridades y que finalmente el fruto de lo que nosotros vamos a entregar en el 2020 es la satisfacción del deber cumplido pues salir por la puerta grande y que quede en el corazón de la gente pues la realización de una gestión honesta basada en la transparencia basada en el cumplimiento de cada una de las cosas que habíamos ofertado a nuestro pueblo y que quede pues el mensaje de que las mujeres y que los jóvenes podemos asumir posiciones públicas y que lo que se ponga en nuestras manos pues que haya sido administrado sobre la base de la honestidad y sobre la base de la pulcritud yo pienso que ese es el mensaje que nosotros pues queremos para nuestro municipio de Salcedo y finalmente decirle a nuestro pueblo que sigamos trabajando unidos que sigamos trabajando por y para el futuro porque juntos podemos construir el pueblo que siempre hemos soñado bueno que así sea Mercedes que todas esas ideas se sigan convirtiendo en realidad donde sabemos que ya otros alcaldes van a tu ayuntamiento a compartir experiencia para poder transmitir eso en otros municipios y precisamente el sábado tenemos la visita del director de Indotel y la visita del alcalde de San Cristóbal Nelson Guillén a quien esperaremos con los brazos abiertos invitamos a los demás alcaldes a que visiten el municipio de Salcedo y así también recibiremos invitaciones de otros alcaldes para que de manera mancomunada compartamos experiencia y que la República Dominicana pueda nutrirse de las municipalidades y de cada una de las acciones que nosotros queremos impregnar en nuestros municipios así es y que la juventud puede porque la provincia no solamente tiene a la mujer más joven de las alcaldesas sino también al alcalde más joven que es de Villa Tapia y que bueno que están trabajando de manera articulada gobierno central gobierno local los ayuntamientos de la región y que también desde la unión de mujeres municipalistas de la cual también tú ocupas un cargo se pueden seguir haciendo acciones para que las alcaldesas del país que son 20 más 20 directoras de distrito puedan demostrar que los municipios dirigidos por mujeres lo hacen bien enhorabuena pero a ustedes agradecerles sobre todo que cada semana están aquí en su agenda municipal así que los invitamos a que continúen disfrutando la programación del canal 4RD de su programa ojalá y obviamente tenemos una cita el próximo jueves hasta la próxima semana